Vamos a recobar directos. A ver, un aplauso al señor Hernández de todos los profesores. Y hoy vamos a estar en este lugar. Y si sí, con el nuevo llamado. ¡Aleluya! ¡Nombre de todos los profesores! ¡Nombre de todos los profesores! ¡Nombre de todos los profesores! ¡Aplausos a recobar! ¡Nombre de todos los profesores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!